No te vayas, te lo pido, de esta casa nuestra donde hemos vivido, que nostalgia te puede llevar, ni de la ventana no vemos el mar. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Todo cansa, todo pasa, y uno se arrepiente de estar en su casa, y de pronto se asoma un rincón, a mirar con lástima su corazón. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestra moda de ser. Estos muros, estos puestos, no son de mentira, son el alma nuestro. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Tantas charlas, tanta vida, tanto anochecer, con olor a comida. Son una eternidad familiar, que en un solo día, no puede cambiar. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de ser. Gracias.